¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez sí que es otra noticia más sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y bueno, ya sabéis que ya se lanzó hace un par de semanas, el 17 de noviembre del 2017 Y bueno, pues por supuesto ya sabéis que también se pueden transferir de otros juegos anteriores por el banco de Pokémon Al nuevo juego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Por supuesto tendréis que actualizar desde la Nintendo Shop la aplicación, como he dicho, de banco de Pokémon Y es que ya se ha añadido esta nueva actualización que añade la compatibilidad con Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Así también como el Pokémon oro y plata de la consola virtual Entonces podéis pasar todos los Pokémon de los juegos anteriores al juego nuevo Y bueno, es lo que os quería comentar en esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y es que ya está disponible la más reciente actualización del banco de Pokémon en la Nintendo Shop de la 3DS Como os he comentado antes, ¿vale? Esta actualización, como os he dicho, añade la compatibilidad con los juegos más recientes de esta franquicia Como he dicho, Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna y por supuesto Pokémon oro y plata de la consola virtual Además, analizando los archivos de esta actualización se han descubierto que también es compatible con Pokémon Cristal De la consola virtual Juego que todavía no ha sido anunciado Así que todavía desconocemos si King Free realmente pretende lanzar el Pokémon Cristal, ¿no? En un futuro Pero bueno, os puedo decir que sí que en ese momento en que lo lancen Será directamente compatible también con el banco de Pokémon Ya sabéis que la aplicación del banco de Pokémon Se puede descargar completamente gratuita Desde la Nintendo Shop os ponéis, ponéis banco de Pokémon Y con esa aplicación podréis transferir todos los juegos anteriores que tengáis Si tenéis, pues como he dicho, el oro o el plata de la consola virtual O Pokémon Zafiro Alpha, Rubio Omega, Pokémon el X o el Y Pues directamente, eso también son compatibles con el banco de Pokémon Entonces, directamente cogéis, os conectáis en el banco de Pokémon Cogéis los Pokémon Se subirán a la nube, por así decirlo, que es el banco de Pokémon Y luego los descargáis, por así decirlo, en el juego de Ultrasol e Ultraluna Sobre todo para que se registren las Pokédes Pero bueno, el banco de Pokémon es una nube, ¿vale? Una nube virtual, es donde se guardan todos los datos King Free se encarga de hacer todas las copias de seguridad Todo, de que a vuestros Pokémon no les pase nada, no se pierdan Y bueno, por supuesto, pues eso tiene un cargo De 5€ al año, creo que era Pues por tener esos Pokémon ahí en la nube, por así decirlo Es decir, el primer Pokémon que entrenaste desde el principio Por ejemplo, el Pokémon azul Ese Pokémon que entrenaste desde el primer principio Si los ha sido pasando de juego a juego, de generación a generación Realmente le puedes tener ahora mismo en la nube Y descargarla en Ultrasol y disfrutar de él Que viene desde la primera generación Desde el canto, desde el primer juego Viene directamente a la última generación, no a Lola Entonces, pues es un... Hay mucha gente que le interesa, ¿no? Tener su primer Pokémon que ha criado él y todo Tenerlo en la última generación Pues bueno, si queréis traer esta pequeña noticia Sobre Ultrasol y Ultraluna Para que sepáis que ya tenéis la actualización Que es compatible con Ultraluna y Ultrasol Para que empecéis ya a ir transfiriendo esos Pokémon Y por supuesto, el problema es eso, ¿no? Descargarlo, se puede descargar gratis Pero para utilizarlo tenéis que pagar 5€ al año Que no es nada caro Si realmente estáis de un juego a otro Todo el juego a otro, todo el rato subiendo y bajando Pokémon de la nube Y realmente Pokémon se encarga de las copias de seguridad Y que no os pase nada, ¿no? Entonces, qué mejor manera de tener nuestros Pokémon cuidados, ¿no? Así que no con más más largo nada más Espero que os haya gustado Disfrutar de Pokémon Ultrasol y Ultraluna Que es increíble Y lo más importante es divertirse Así que nada más Espero que os haya gustado Divertiros, que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!